Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los habitantes de Palo Quemado señalan tienen décadas exigiendo la nacionalización del servicio de agua potable. Imagínense una situación crística que muchas veces tienen que salir lejísimos a buscar un chin de agua para poderse bañar. Esa es la situación de nosotros aquí en Palo Quemado. La comunidad ubicada en la carretera Gregorio Luperón de la Cordillera Setentional dicen que históricamente han recibido agua por gravedad, pero en los actuales momentos su fuente se encuentra seca. Demandaron de las autoridades poner en funcionamiento un tanque que construyó el gobierno en Urabos, obra que se encuentra en su fase final. Igual situación atraviesan los habitantes del sector de Villarrosa, en el Distrito Municipal Santiago Oeste, a quienes le cobran la tarifa de una agua que no reciben. Mientras las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago comunicaron que en los actuales momentos han estado racionando el servicio. El cierre de las operaciones de los hoteles en las principales cadenas hoteleras han dejado en el aire a más de 20.000 empleados. Una situación que se presenta cuando el turismo había experimentado un repunte en Puerto Plata. Algunos le dieron vacaciones forzadas, que solo la ley lo permite, pero los demás están suspendidos. Muchos de esos hoteles pueden abrir y funcionar, por las condiciones en que los turistas siempre están adentro, no hay actividades sociales y culturales fuera de la ciudad. Desde el 2005 la industria sin chimeneas venía confrontando dificultades en la costa norte. La gente está tomando distancia y la gente está usando su maca, y esperemos que esto baje, porque esto tiene el mundo arruinado, los negocios, todo está paralizado. Pero al colapso de las actividades turísticas se agrega el de la pesca, otra actividad de la que dependen muchas familias en Puerto Plata. El sector pesquero aquí es el eje central de Puerto Plata, porque nosotros estamos hablando que 1.700 hombres se mantienen de ahí. Aquí el turismo, como ha caído tanto todo el tiempo, que ahora fue que se levantó con la compañía que ha venido las cánibas aquí, es que se ha tratado de levantarse, el turismo de aquí es de un grupito. Lo que queremos es que el Estado Dominicano no metan en su agenda de ayudar al sector pesquero, porque no se le ha llegado en ningún sentido generar al sector pesquero de que se le meta la ayuda con lo que es las raciones de comida o también con una ayuda económica. En la actualidad, Puerto Plata es sometida a un cordón sanitario para evitar la propagación del coronavirus, luego de una masiva procesión por un alegado peregrino. Por esto los retenes que han colocado las autoridades en las entradas y la salida de la ciudad y las restricciones para el ingreso al malecón de Puerto Plata. Con el pasar de los días, el flujo de vehículo es mayor por las calles de la ciudad de Santiago. La gente espera realizar sus actividades rutinarias, guardando la distancia para evitar contagios. Entonces no es necesario que uno tenga que hacer una fila de esta manitube. Uno está desesperado, que abra ahí al paso a ver cómo se mueve la cosa, porque imagínese, ya uno lo poco que tiene, ya lo he gatado todo. Y es que a pesar de las recomendaciones oficiales en esta ciudad, la gente sigue con las aglomeraciones. Pero se pueden abrir algunas cosas, no todo, paulatinamente, poco a poco, todo dependiendo que allí se cumpla con los reglamentos de cada, el distanciamiento de cada persona. Aunque ven lo que están pasando, no le importa nada, se hacen los chivos locos y por eso es que está pasando lo que está pasando. Algunos empresarios también han manifestado el interés de que la gente empiece a producir. Debe haber una reapertura paulatina, que trate de volver un poco a la normalidad. Y eso mismo yo creo que va a ayudar. De hecho, mucha gente está quizás más segura en los centros de trabajo que en las mismas calles. Los servicios de consultas también se reiniciaron en el Hospital Cabral Ibaez, así como médicos en clínicas privadas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima. Gracias.